Soy muy miedosa, pero la industria Mattel me hizo señora Barbie, hicieron a Barbie astronauta en mi honor. Así es que en espíritu, yo soy astronauta. Ninguna mujer ha llegado a la Luna, pero sí fue una mujer la que estuvo detrás del código informático que permitió que la misión Apolo 11 llegara a su destino. Margaret Hamilton posa al lado de una pila de papeles, casi del mismo tamaño que ella. No usa traje espacial, solo unos lentes, falda y saco. Ella fue parte de ese equipo que estaba detrás. Yo estaba ya en la Facultad de Ciencias, estaba estudiando física. Habían venido los astronautas soviéticos a México. Yo me acuerdo que incluso en uno de mis libros, una astronauta me firmó una dedicatoria. O sea, era esta emoción de que ahora sí el universo estaba ahí para nosotros. Lo vi en casa de mi novio con sus papás, su hermano. Y era vaciado porque mi exsuegro consideraba que las mujeres no debían estudiar, y física menos. Entonces, él estaba un poco reticente de que viéramos aquello, pero fue muy emocionante. Hamilton escribió 15 libros para llegar a encontrar la fórmula que haría salir al Apolo 11 de la Tierra. La órbita exige una velocidad de 11.2 kilómetros por segundo para alejarse del planeta y escapar. Esos datos los consiguió establecer junto con el equipo que trabajó. No teníamos la tecnología lista para eso. Se tuvo que, el proyecto se tuvo que subdividir en secciones. Unas personas trabajaron en el cohete, otros en la sonda que iba a aterrizar, otros en la cápsula. Había desacuerdos en qué era lo más importante. Realmente murieron personas en los experimentos. O sea, cuando, por ejemplo, hacían experimentos para ver cómo iba a caer la cápsula y a ver si iban a sobrevivir los astronautas, murieron personas ahí. De eso no se habló, obviamente. Los estudios e investigaciones que ha hecho la astrónoma Julieta Fierro la han llevado a concluir que fueron cerca de 400.000 personas que trabajaron años en la misión. Todo el proceso de crear la misión fue muy complicado porque se tuvo que subdividir los proyectos en muchas cosas. Y muchos de los intentos que se hacían, por ejemplo, para el retorno de la cápsula fueron particularmente complicados. Si la sonda entraba mal, podía rebotar sobre la atmósfera, así como hay piedras que uno lanza sobre el agua y rebotan, y podía volverse a ir al espacio. O si caía en un ángulo demasiado inclinado, el tiempo para atravesar la atmósfera iba a ser demasiado grande y se iba a incendiar. Y no iban a sobrevivir los astronautas. Pero con decirte que hasta llevaron un machete los astronautas. ¿Por qué era tan incierto el lugar donde iban a amartizar? Y que estaba cerca de unas islas tropicales, que pensaban, bueno, si fallan y caen en la isla, y tienen que salir de la sonda, pues tienen que salir a machetazos. Pues estaba aseadísimo, ¿no? ¿Quién iba a pensar que llevaron un machete a la luna? A estas curiosidades se sumó una piedra que trajeron de la luna. Después de estudios, se dijo que esta pertenecía a la Tierra, y probablemente llegó hasta allá cuando un meteorito se estrelló contra la superficie de nuestro planeta.